Juan Bainas y Chibolo son los mejores amigos Juan Bainas y Chibolo siempre se meten en líos Juan Bainas y Chibolo Con ingenio, astucia, humor y paciencia y choneta se entienden los dos Los enredos de Juan Bainas El hijo se convirtió en el perro Horrible, un perro negro con los ojos rojos endemoniados Que le salía a todos aquellos que bebían más alcohol de la cuenta Y esa, esa es la historia del cadero Buenos días, buenos días, buenos días Aquí huele a huevo Juan Bainas y Chibolo Que comen y coman huevo en la oficina ¿O por el trillo? Sí, Amadita ¿Ya llegó Chacón? No, Amadita, y no es por ser mal compañero ni sabio, pero Carlos llegó tarde Si Chacón llega tarde otra vez, hago lo que sea para que sí o sí lo despida Gracias Esto es un error Lo que pasa es que Chibolo Chibolo, dígale, explíquale ¿Chibolo? ¿Chibolo? ¡Chibolo! No, no me dejes aquí ¡Coña del cadero! ¡Chibolo! ¡Chibolo! Chibolo! Señora, le ayudo Permítame Gracias De nada, que tenga un lindo día ¡Gambo! Llevamos lo que sea, donde sea El peluche de la novia y hasta un perro con correa Su paquete está seguro en nuestras manos Las cenizas del abuelo o un racimo de bananos Un kilo de tomates, una bolsa de maristanes Los bordados de los baños, los recuerdos de un quince años La peluca de la suegra o una basilica negra De que llega, llega es nuestro levo a siempre en la ofi Los barras Los barras Los barras Los barras No voy a mover de aquí Porque del chusto pegué un brinco tan grande Que creo que se me ha dado un tendón O todo, no sé Yo estaba buena por lo menos ¡Terrible! Pero vieras el chusto, creo que me llegó hasta los pañales ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo! ¡Qué vieja! ¡Mira! ¡Eso te pasa! Por ponerte a ver películas de terror ¡Ayúdame! Pero tened cuidado que se me pueden caer los dientes ¡Ay! Este se me cayó El tuyo fue el mío ¡Ay, ay, ay! Ese sí fue el mío Tuyo Mío 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 Tuyo 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 Cambio fuera Cabo 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 No me sobe la leva Usted sabe que hoy es día del llenamiento Y eso no va a cambiar No está bien Tío todo Me alegro muchísimo que te vaya tan, pero tan bien Pues eso, mamita Pues yo, yo igual Igualmente ¡Mí! Hasta luego Que Dios la acompañe, mamita Te alegro de verla Hasta luego, chiquilla Que Dios la acompañe Gracias, mamita ¿Llegaron? ¿Todo? ¿Puestas? ¿Puestas? No importa, mamita, mire, valió la pena. Yo estoy en paz conmigo misma, en paz con mi voz interior y en paz con mi voz exterior. Que asusté. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Aquí estoy. Dime lo más rápido que pude. Me dijo que a ti usted llamó. Que tiene una situación... ¿Qué le pasa? Estoy bien. ¿Están problemas? Dígame qué haces. ¿Qué? Charly quiere a Juanca como si fuera un hijo. Charlie es el esposo de Marielos ¿Pero cómo se te ocurre decir eso? No, no, no Hay que escarbar en el pasado de Juanca Para encontrar a alguien que conozca también a su mamá Y que le diga que él es su hijo Transpórtese a ese momento en el cual conoció a Víbora Débora Y dígame ¿Qué ve? No veo nada porque tengo los ojos cerrados Juanca En la meditación puede abrir los ojos Recuerdo que era el mundial de Italia novena ¡Guay! 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 ¡Volvides! ¡Llegó papá! ¿Qué me dice, bichillo? ¿Qué me dice, empanada? ¿Qué me dice, carepikmat? ¿Qué me dice, Martina? La más divina. Morguita, dígame algo. ¿Usted no tiene ahí algo para que me regale para comer? Claro, bichilla. Me extraña, me extraña araña. Aquí, este, ahora sí, vuelas, se va fácil. ¡Bichillo, papi! ¡Ay! ¡Morgan! ¡Tenía que ser! ¡Pero si es mi amigo guapo! ¡Solo que me dice! ¿Cuál amigo? Vea, don Manuel. Tal vez en este momento usted está viendo todo muy oscuro, pero eso no quiere decir que así vaya a ser su futuro. Siempre hay una esperanza. Hay tantas razones para vivir. El sol, el canto de los pájaros, la risa de los niños, el arte, el fútbol, la selección nacional. Piense en Italia 90, en Brasil 2014, el colazo de Brian Ruiz a Italia. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Agárrense de las manos. Apoyemos nuestro equipo. La selección nacional es el honor de los chicos. Don Manuel, don Manuel, don Manuel, don Manuel, don Manuel, don Manuel, la pegamos en el poste, bichillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!